Un grupo de médicos destacados que laboran en los centros de salud y hospitales de Managua, compartieron los resultados y hallazgos de sus investigaciones y estudios científicos, con el objetivo de aportar elementos nuevos que permitan una mejor atención a los pacientes. Hay trabajos relacionados sobre VIH, sobre retinopatía del prematuro, muy importante, una enfermedad que puede afectar al niño nacido prematuramente y que fue presentado por una pediatra del Hospital Alemán. El día de hoy traje el tema de factores de riesgo asociado a proláxido de órganos pélvicos, una de las patologías que nuestra población sufre día a día, prevalentemente en las mujeres mayores de 40 años, en las abuelitas, que es una enfermedad que no le gusta, es decir, que no le gusta compartir incluso con sus familiares por vergüenza y las pacientes pasan incluso años con dolor, con ardor, con molestia. Todos los años en este tipo de jornadas científicas se seleccionan a los tres mejores estudios investigativos en el campo de la medicina. Entonces tienen un doble premio, el que nosotros les otorgamos un reconocimiento por hacer los mejores trabajos y luego participar en la Jornada Nacional Científica. Este año se presentaron 15 trabajos científicos desarrollados por galenos de los hospitales públicos y centros de salud del Departamento de Managua. Para TV Noticias, Román Rodríguez. This is referred to to as de la Jornada Nacional Científica. San Luis Ch batch. Se